Hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta Feria del Libro Independiente. Hoy en la presentación editorial tenemos a dos editoriales muy importantes para nosotros. Está Mantis Ediciones, Editores y Paraíso Perdido. Perdón, me pongo nerviosa. Pues aquí les presento a Luis Armenta Malpica, él es el editor de Mantis Ediciones, Editores y les doy la palabra. Bienvenidos a su espacio. Adelante. Gracias, Abby. Muy buenas tardes. Soy Luis Armenta Malpica, como ya lo mencionaron. Y a nombre de la Alianza Editoriales Mexicanas Independientes y del Comité Organizador de esta novena Feria del Libro Independiente, les damos la bienvenida a la presentación de Poetas en Casa 2020 y las novedades de Mantis Editores en la primera parte y de Paraíso Perdido en la segunda parte de esta transmisión. Ambas editoriales pertenecen al Gremio de Editores de Guadalajara. Agradecemos a la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica su hospitalidad, a las librerías José Luis Martínez de Guadalajara y Fraiser Bando Teresa de Mier de Monterrey por replicar esta muestra de la novena Feria del Libro Independiente, así como a nuestros patrocinadores Pugwire, Grupo Trevenque, MVB Metabooks por su apoyo. Comenzaré por hablarles de Mantis Editores en un brevísimo recorrido por los cambios de diseño en nuestros libros a lo largo de veinticinco años para llegar a la imagen que cenamos justo en el veinte veinte con Poetas en Casa, libro que recibió el Premio Canem al Arte Editorial en la categoría de Poesía. Estos cambios los van a notar muchos en color que hemos estado ahora retomando. Empezamos con este tipo de libros bastante coloridos con un suaje en el centro que nos permitía ver el trabajo plástico, en este caso de Lucia Maya, que acompaña a Patricia Medina. Trabajamos en un inicio cuentos como el de Luis Martín Ulloa, cuento infantil con Fabiola de Favorío, y así nos fuimos hasta que decidí en cierto momento de la editorial que nos dedicaríamos exclusivamente a la poesía, porque en principio es el oficio que yo también he venido trabajando, y las posibilidades de sumar, de abonar para los colegas poetas eran mayores que si abarcaba tantos géneros, por lo menos en ese momento lo pensé así. Después de que transcurrieron estos momentos con este tipo de diseño, llegaron estos otros diseños, estos libros, mucho más sobrios, con nada más el detalle color en el centro, exclusivamente poesía, pero ya con traducciones a varios idiomas, hemos trabajado estas líneas de traducción de poesía de autores mexicanos con países y con lenguas tan lejanas como puede ser Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Rumanía, coedición con Ecrideforge y edición de la Grenouiller en Canadá, la Canadá francesa, con cuatro books en la Canadá que está en Toronto, de habla inglesa, con Booktube en Estados Unidos, que tiene su sede en San Francisco, Celo Sebastião Grifo de Brasil, y últimamente trabajamos con Philly de Aquiloni, una editorial de Roma, Italia, también proporcionándoles autores y apoyos en la traducción para que aparezcan los libros por allá. Esta es una parte que nos interesa mucho manejar con nuestros autores, porque es más común que los editores traigamos a la lengua española y publiquemos en México a los autores externos, que sí lo hacemos, por supuesto. Tenemos a Dino Campana, tenemos a Nicolás Loughlin, una de las novedades, o a Shara Macallum, estos dos últimos del Caribe anglófono, que junto con un libro que va a salir próximamente, de Safiya Sinclair, proporcionan una visión distinta para lo que consideramos puede ser el público interesado. Este Caribe de habla inglesa que difícilmente llegaría a México en traducciones sin publicación, le agradecemos a Dalbert Salas Hernández, no nada más las traducciones, sino el apoyo de Softnet, una empresa que patrocina este tipo de manifestaciones y de publicaciones, por acercarnos el material, por hacernos ver esta otra literatura que a veces desconocemos, nos centramos en lo que tenemos en Estados Unidos, muy probablemente, en nuestro caso, con Canadá, porque con Quebec tenemos desde el 1999 de los primeros editores que trabajaron con Ecri de Forge, además, haciendo numeralia, somos la editorial que más autores ha trabajado por encima de la UNAM y de otras editoriales, lo cual nos da bastante gusto, nos llena de regocijo y nos permite hacer este tipo de intercambios de coediciones o de colaboraciones, insisto, como se está haciendo con Clonerit de Romania o con Fili di Aquilone de Italia. Cambiamos, después de estas ediciones tan sobrias de diseño casi académico, universitario, por esta colección que fue la más conocida, donde aparecía la letra del libro en la portada con algo de color para retomar la primera parte de los libros muy coloridos, pero mantener este espíritu, son los mismos tipos de papel de portada de las colecciones, insisto, que eran más sobrias. Y llegamos a la parte, digamos, final donde estos libros encontramos otra manera de abordarlo en el 2020, haciendo una reflexión, son 25 años de la editorial, vamos proponiendo un diseño más fresco y entonces el diseñador nos presentó estos libros que ya les presenté, que son mucho más geométricos con una línea de color que se va emparentando en los lomos que va retomando el color anterior para formar un catálogo tan colorido como el que están viendo aquí que aparte del rojo con este Poetas en Casa 2020 y que se viene haciendo en otro tipo de tonalidades. Los libros que manejábamos con Equideforce también aparecen en este tipo de colecciones con la letra, pero en otra colección que también tenemos que es Liminar, que es este tipo de libros cuadrados con otro tipo de papel que es el mismo papel que tiene Poetas en Casa 2020 y entonces me permito ya hacer un alto para hablar de este libro. Poetas en Casa 2020 que nos dio el premio Canem al arte editorial en la categoría de poesía es una coedición, un libro patrocinado por Casa Cultural de las Américas que tiene su sede en Houston, una organización sin fines de lucro que apoya la promoción y difusión de las artes en general en Estados Unidos para este público que habla en español sobre todo en el estado de Texas donde está la sede pero también en otros niveles se acerca el material a las universidades a las secundarias y se está promoviendo entonces la literatura general iberoamericana. En este libro en particular hicimos una compilación Elizabeth Kila la fundadora de Casa Cultural de un servidor en su momento curador del festival y posiblemente presidente de la Casa Cultural para acercar al público ya que no iba a haber un evento se hace cada año el Festival Internacional de Literatura de Houston no iba a haber un evento presencial que tuvieran en libro a los autores algunos de los autores que iban a participar en ese evento y que por cuestión de la pandemia no pudieron asistir entonces tuvimos este libro pero para crecerlo un poco dijimos vamos creando veintiún autores veintiún voces incluidas porque estamos en el siglo veintiuno estamos trabajando dentro de la pandemia y les pedimos a los autores que ya habían participado en alguna edición anterior del Festival de Literatura de Houston un poema inédito y algunos otros poemas que ya habían publicado así sale este libro con autores los voy a mencionar en orden alfabético Diana Vélez Como ven una multiplicidad de países y de representantes que otra de las novedades que vamos a tener para este año es si no la continuación otra antología de este festival que va a ser presencial en lo posible ahora en noviembre pero que también nos va a permitir la forma híbrida este manejo tan de moda que nos permite ahora mismo estar vinculándonos desde distintos lugares para ofrecer otra lectura otra antología mucho más compacta como es el noveno aniversario del festival en Houston porque hubo un festival en Madrid y otro en Roma entonces tendremos autores como Olvido García Valdés Raúl Zurita Mario Montalbeti María Auxiliadora Álvarez Mara Pastor recientemente Galardonada Raúl Rallejo de Ecuador y son estos productos que a mí me emociona mucho porque estamos antologando estamos compilando es una muestra de la poesía lo que consideramos de lo mejor que hay en la poesía latinoamericana y además esta concentración de voces nos permite visitar de otra forma el libro me gustan mucho los libros que son unitarios que están partiendo de un autor como en esta nueva colección son estos dos autores por ejemplo el crimen secreto de la luz de José Landa colección privada del gabinete de las maravillas de Gustavo Íñiguez o solo la tierra sola de Mariana Pérez Villoro que también son autores locales no abandonamos el territorio más cercano es más familiar pero nos vamos a rescatar autores por ejemplo a Néstor Perlonguero María Negroni Eros Alessi Italia los tenemos contemplados en la editorial estas son las cuestiones que yo quería de las que quería hablar con ustedes proponer un poco que visiten todos estos libros que mencioné están dentro del en los stands de la librería Rosario Castellanos que nos acoge y una muestra también en las librerías de Monterrey de Guadalajara dentro de esta asociación comercial que tenemos con el Fondo de Cultura Económica lo que les puedo agregar ya para dar paso a la segunda parte de este programa es que Poetas en Casa 2020 existe en dos versiones el de pasta dura con papel especial en interior y en la versión rúsica en papel normal en papel 90 grados que sacamos con apoyo de proyecta industrias culturales y creativas de Jalisco que nos da oportunidad de tener dos rangos no nada más de público sino de acercamiento para que la gente conozca este material y bueno agradecer por supuesto esta confianza de HB la patrocinadora de los libros en el formato de producción de Casa Cultural de las Américas en el respaldo que nos permite acercarnos a esos autores pagarles sus derechos mantener toda esta cuestión que es muy sana de que los autores reciban honorarios por su trabajo tanto de lectura como de grabación y de publicación de los libros y entonces ofrecerles un producto que creemos de calidad que creemos novedoso y que además está potenciando desde las voces que rescatamos como Dino Campana Eros Alesi Néstor Perlonguer Abigail Bojorquez ya fallecidos como las primeras voces el caso de Fernando Carrera por ejemplo un autor que publica su primer libro con nosotros ya tiene tres y que ha tenido a lo largo de unos años bastante relevancia tanto en Estados Unidos como en otros festivales de Europa y que nos da gusto que siga permaneciendo en casa en Mantis Editores hasta aquí dejo mi participación para no robarle mucho tiempo a Paraíso Perdido y entonces quiero mencionarles que Las Elegantes el libro que reúne por primera vez los cuentos de un grupo de diez mujeres que están decididas a dejar una huella cito se propusieron crear un universo propio a través de palabras y para hacer esta presentación nos acompañan el editor y la autora a quienes cedo la palabra no sin antes presentarlos Antonio Marx Guadalajara 1976 quien cumple años hoy es director general de la editorial Paraíso Perdido que a la fecha cuenta en su catálogo con cerca de doscientos libros publicados de poesía narrativa cuento ensayo crónica y novela gráfica textos ensayos y traducciones suyas han sido publicados en suplementos culturales periódicos revistas literarias y antologías fue editor de la revista de literatura La Voz de la Esfinge de la cual se publicaron veintiún números su ficha no lo dice pero también escribe poesía me tocó leerlo en estas coediciones de Paraíso Perdido con Ecrier Force también es un autor creativo además de ser un estupendo diseñador y editor Didi Gutiérrez Ciudad de México mil novecientos ochenta y tres estudió ciencias de la comunicación en la UNAM del diplomado en creación literaria de la escuela de escritores de la SOG obtuvo la beca jóvenes creadores del FONCA en cuento y novela en dos mil diecinueve ganó el primer premio de crónica breve Carlos Monsiváis sus textos se han publicado en diversas revistas y en las antologías cromofilia ediciones E.ON dos mil diez y no te dejaremos ir producción el salario del miedo y la universidad autónoma de Nuevo León en veinte veinte fue editora y reportera del periódico Reforma y la revista Picnic y coordinadora editorial en la editorial Sexto Piso es directora editorial del fancine sobre moda y humor pinche chica chic y editora independiente Las Elegantes es su primer libro publicado sin más Antonio y Didi con ustedes hola que tal muy buenas tardes muchas gracias Luis por esta presentación y por mencionar este pues si estamos festejando efectivamente este mi cumpleaños y bueno Didi gracias por acompañarnos es un placer poder hablar de Las Elegantes que además ha dado de qué hablar ha generado pues no sé cómo llamarle exactamente no sé si llamarle confusión porque además era con alevosía y ventaja me parece en cuanto al término antología pero antes como de empezar a charlar contigo yo quisiera también comentar que hace un momento que Luis estaba comentando haciendo un recuento del trabajo de Mantis Editores de 25 años pues también recordaba que Paraíso Perdido es un poco más joven dos años más joven nosotros acabamos de cumplir 23 y hay cierto paralelismo o bueno así me lo pareció escuchando a Luis porque él comentaba que en un principio ustedes publicaban pues yo me acuerdo es el libro de Luis Martín algo de narrativa el de Fabiola también lo recuerdo pero que al final se te decantaste o se te cantó el catálogo por poesía entonces nosotros también empezamos publicando traducciones de poesía algunos poetas incipientes de la ciudad de Guadalajara principalmente pero al final nos convertimos en una editorial enfocada en la narrativa en cuento y novela entonces de alguna manera pues me hizo me pareció importante mencionarlo porque creo que hemos compartido espacio y tiempo en la ciudad y hemos visto como ambos proyectos pues han ido encontrando su propia personalidad ¿no? entonces bueno ahora sí pues ¿cómo quieres que empecemos esta charla Didi? ¿soltando la sopa o ¿quién de las autoras te acompaña el día de hoy? o todas no sé a ver no sé cuéntanos hola muy buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación a la Feria del Libro Independiente a Luis a Antonio y no voy a dejar de mencionar también felicidades porque ya todos lo mencionaron entonces muy feliz cumpleaños espero que la pases muy bien y sobre todo que después de este trabajo o de esta charla te vayas a festejar aunque sea con un trago o algo ahí en tu casa muy cuidado del COVID y bueno también felicidades en general a tanto a Mantis como a Paraíso con su larga trayectoria que no es cualquier cosa sostener una editorial por tanto tiempo por más de dos décadas es la verdad algo y en México es algo lo hablo en una editorial independiente pues mira ahora que lo mencionas esta como confusión que a mí me gustaría más bien llamarla como tensión que se ha generado alrededor de las elegantes porque cada una hay bueno decirte que hoy están todos aquí de alguna forma tanto las tanto las que ya no nos acompañan en carne como las que sí como las que siguen vivas entonces digamos que a mí me gustaría manejarlo más que como una confusión como una tensión estaba recordando en la tarde bueno estaba revisando algunas cosas sobre sobre los mecanismos por ejemplo ¿qué habría pasado si mi libro hubiera aparecido hace o sea digamos que siento que mi libro el hecho de que haya aparecido en una época como esta donde hay internet donde hay como formas de investigar y por eso mismo también me parece muy curioso que haya esta tensión porque hay muchas cosas que te permiten hoy en día investigar si algo es real o no ¿no? o sea están las redes están sobre todo las redes o sea ahí está todo prácticamente ¿no? o bibliotecas igual ahorita están cerradas pero no o sea como que hay distintos mecanismos como para investigar acerca de la veracidad de lo real ¿no? y entonces a mí me gusta mucho pensar por ejemplo en la época en que en que B.O.I. Borges publicaban ¿no? todas estas antologías que nosotras nosotros damos por por hecho de que son reales o sea que todos los autores que venían ahí eran reales y y los textos incluso eran reales ¿no? entonces pero hace un tiempo estuve también releyendo el diario de B.O.I. y ahí mencionaban ¿no? que por ejemplo este libro que era el libro del cielo y del infierno creo que se llamaba así que era una antología en la que ellos hacen una serie de bueno una compilación de textos acerca del cielo y del infierno digamos temática una compilación temática B.O.I. menciona por ahí que es un libro apócrifo ¿no? entonces pues dices bueno ok ¿no? ¿qué pasa con el género? entonces cuando pones en tensión un género que vas por hecho como real ¿no? o sea la antología per sí o sea por sí misma tiene tiene ciertas características que la vuelven o la colocan dentro del ámbito de lo real de lo histórico incluso ¿no? se vuelven documentos porque hay documentos en donde están compilando una generación a una un tiempo un movimiento ¿no? entonces eso ¿en qué momento empiezas a jugar con esa o sea poner en tensión como o desestabilizar un poco el propio género de la antología? no es algo que haya yo hecho o haya descubierto el hilo negro yo con mis elegantes por supuesto que no sino que hubo ¿no? o sea ha habido por ejemplo en el caso de B.O.I. Borges que les encantaba realizar este tipo de mecanismos en donde digamos el antologador se nota ¿no? o sea porque no digamos en una antología usualmente los antologadores se notan pues básicamente en la selección ¿no? y a lo mejor en un prólogo pero cuando empieza un poco más a meterse el autor antologador entonces el antologador empieza a tener una suerte de papel un poco más importante ¿no? no importante sino visible o sea se hace visible y entonces ese a mí ese 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 tambaleo ¿no? o sea tambalear un poco como el género era algo que yo desconocía por ejemplo eso ¿no? que fueran reales o no verdaderos algunos textos que decían que Borges y Bioy incluso pues pusieron textos de su autoría pero firmados con un autor totalmente diferente o una autora ¿no? diferente por ahí está la no recuerdo bien el nombre pero el apellido el apellido de su madre y entonces dicen ah pues esta es una charla que tuvo su madre con una persona pues en realidad el fragmento que rescatan en esa antología pues sí es una especie como de diálogo y dicen que está la autora cuando en realidad pues esa autora es la mamá ¿no? de Borges entonces o sea digamos que como a mí me gusta mucho o sea que claro y en esa época volviendo a lo del contexto y la época en esa época en la que ellos hacen este tipo de mecanismos utilizan este tipo de mecanismos ficticios y creativos y literarios pues no había tanto una forma como de de realmente investigar y de comprobar que estos autores existían ¿no? ¿no? claro yo tengo perdón una pregunta con respecto a las elegantes que me llamó bueno me llama la atención ¿no? o sea a una que creo que tiene que ver con eso que estás comentando pero a mí me gustaría saber en el caso de tu libro hablas de una generación ochentera ¿no? bueno que esperaba ver o crecer en los ochenta y que se ve truncada por el temblor del ochenta y cinco a mí me da mucha curiosidad bueno yo entiendo que para sobre todo los habitantes de la ciudad de México los temblores son unas huellas permanentes en sus vidas ¿no? tanto aquel del ochenta y cinco como ahora más recientemente hasta hace unos días ¿no? que también tembló muy fuerte no sé por qué elegiste como esa década porque también a lo mejor me veo muy ingenuo o no tanto pues pero ¿cómo fue que fueron solo autoras? ¿no? y por qué digo entiendo que compartes que te gustó este juego metaliterario pero por qué no escribir otro tipo de cuentos ¿no? me gustaría que nos contaras un poco más de todo este proceso de las elegantes para que quienes nos estén viendo sepan un poco de qué van estos cuentos ¿no? y por qué estos guiños y no sé me gustaría escuchar que nos comentaras eso bueno ya creo que lo he comentado igual en otras charlas pero a mí el asombro que me provoca digamos como los repositorios de información o de datos que compilan como un mundo o sea que compilan un universo a partir del lenguaje o sea sea los diccionarios enciclopedias justo antologías o sea que que de alguna manera ordenan a partir de ciertas pues sí de información que compilan siempre ha bueno siempre ha surtido en mí una emoción y un asombro muy un encantamiento ¿no? o sea interesante entonces digamos que la historia siempre detrás de por lo menos de los libros he visto que a veces es como azarosa ¿no? en mi caso no fue exactamente decir voy a hacer una antología acerca de tales y tales y cuales sino en realidad lo que pensé un poco era adentrarme al género del cuento desde sus distintas como técnicas y géneros y ¿no? entonces porque era mi primer libro además o sea fue un libro que escribí hace mi primera beca el Fonca que eso ocurrió ya hace un poco más bueno hace 10 años un poquito más entonces digamos que era una una especie como de de rebelión no de rebelión más bien era pues tengo la fuerza tengo las ganas tengo la emoción de explorar ¿no? o sea casi que cada técnica casi que ¿no? o sea cada género del cuento que claro nunca abarcas todo ¿no? pero bueno entonces lo que pude hacer que era completar un proyecto definido de 100 cuartillas que es un poco lo que planteas cuando haces un proyecto el Fonca y demás me cabían más o menos 10 cuentos ¿no? si iba más o menos o sea entonces 10 autores en realidad primero fueron también algunos autores había algunos autores incluidos hombres ¿no? que ya en la en la no en no cuando trabajamos con ustedes ya con ya con la editorial entregué un libro que pues incluía básicamente ya todas las autoras porque a lo largo de estos 10 años pues fui haciendo como tratamientos y me daba cuenta de que pues en realidad yo siempre había querido escribir mis propias mi propio gang o sea mis propias amigas ¿no? o sea mi propio grupo y claro pues hace 10 años tampoco es que se viera tanto esta posibilidad o creyéramos que era importante visibilizar ¿no? o sea la literatura escrita por mujeres o yo por lo menos creía que tenía que escribir también como pues como un varón ¿no? o sea con con narradores masculinos en fin con una serie de personajes que tenían que ser masculinos entonces pero la verdad es que sí me quedaron esos cuentos desde siempre muy chafas porque en realidad pues no era como algo genuino para mí o sea decir pues es que la verdad si quisiera si fuera una antología quisiera había leído varias antologías y la mayoría pues eran varones la de la de Bolaño ¿no? la historia nació en la América la literatura nació en la América Latina creo que no recuerdo bien el nombre pero o sea siempre eran como un buen de y eran escritas o antologas por hombres y entonces bueno pues si soy yo mujer pues hagamos una donde abunden por lo menos más las morras ¿no? y entonces finalmente te digo a lo largo hasta acá pues los eliminé porque además ni eran tan buenos y entonces tampoco estoy diciendo que estas son extraordinarias porque además también lo que pasa es que quería poner en tensión también otra vez el género en el sentido de pensar de por qué todas las antologías tienen que ser buenas y verdaderas ¿no? o sea porque uno hace una antología pensando que eso son una selección o una muestra como este de lo mejor ¿no? como de cierta época de cierto momento de cierto país de cierta de cierto tema ¿no? o sea el antologador se vuelve como este especie de curador que selecciona y superlector que guía ¿no? de alguna forma una lectura pero en realidad yo decía bueno pensar que son o sea que además es un libro que no pudo existir y que finalmente no va a existir porque esta antología no es la que iba a ser ¿no? o sea en el juego metaliterario que se plantea en el prólogo como conmigo como autora decía que era se iba a llamar primero de otra forma ¿no? y entonces e incluso el primer cuento uno de los cuentos plantea que no tenía un elemento como era un teléfono celular que era imposible que en ese entonces alguien tuviera por lo menos aquí en México un teléfono celular y se incluye ¿no? en esta versión entonces digamos que al final la antología que iba a ser ya no es la que es ¿no? la antología original que planeó una poeta uruguaya con un grupo de diez mujeres que eran las elegantes en su momento y que no surgió porque se vino abajo tanto se hizo escombros tanto su idea de la vida como literalmente el país o sea entonces se vuelve otra antología que ya ni siquiera es la antología al final de ella o sea sí tienen sus cuentos pero en la original tampoco seguramente se iban a incluir la forma obviamente en que yo di con los textos ¿no? o sea que son como otros paratextos que se incluyen en el libro ¿no? tanto la biografía de la autora como esta como pequeña ficha que antecede a todos los cuentos en donde yo narro de alguna forma cómo di con la autora o cómo di con el texto que se publica ¿no? y es una verona como recente y entonces también esos paratextos se vuelven ¿no? o sea es como esta posibilidad de la antología como un acto creativo o sea como ya el propio antologador empieza a meter su cuchara y ya no nada más están los cuentos ya están unas biografías ya hay unos una crónica de como un prólogo y además la forma en que los obtuve y la otra pregunta de que decías de lo del 85 pues fue porque pues básicamente sí ¿no? o sea yo creo que el tema del temblor o sea el tema del temblor es un tema que en su momento yo recuerdo haber escuchado en alguna de mis clases cuando yo estudiaba literatura o estudié literatura en la escuela de la SOGEM no recuerdo ahora bien de quién lo escuché de alguno de mis profesores profesoras pero decían que la literatura más bien tenían la opinión de que había muy poca literatura mexicana en torno o sea que se enfocara exactamente como en el temblor ¿no? o sea que había sido algo pues finalmente sí determinante en el país dado que desgraciadamente el centro siempre ha sido lo digo desgraciadamente porque pues no está padre que también pues digamos los estados que que todo se centralice al final y entonces finalmente el hecho de que en la Ciudad de México haya temblado de esa forma y haya sido casi que histórico y es lo que siempre se recuerda y se conmemora cada 19 de septiembre pues no hubiera algo en torno a eso en términos literarios ¿no? entonces yo lo tomé como un pretexto para desaparecer a mi grupo ¿no? o sea es que es como es muy chistoso porque desaparecí todo y se supone que está desaparecido todo pero aparece ¿no? o sea en algo que es totalmente ficticio y juega obviamente con la realidad con datos fidedignos o sea también hice alguna obviamente hice investigación acerca de esa época acerca del medio literario en esa época ¿no? entonces claro que todo está de alguna forma entremezclado porque quiere generar una tensión ¿no? y está chistoso te digo que yo pensé que en este momento que saliera o sea cuando hay tantas formas de comprobar la verdad haya gente que de verdad siga creyendo que esto es real ¿no? o sea digamos que y es muy bonito o sea es muy bonito porque al final es un asombro que permite la propia ficción o sea la ficción si mueves como los los si empiezas a mover de lugar o de contexto las cosas como un poco como lo que hacían los artistas contemporáneos ¿no? Duchamp en su momento como saca como de contexto un minquitorio y se vuelve ¿no? una pieza que ya ahora ya no está en un baño sino está en un nociente adquiere como otro sentido y otro significado entonces un poco yo creo que lo que no es que yo sea Duchamp ni mucho menos ni me interesa o sea pero lo que sí creo es que cuando uno descontextualiza como ciertos elementos que no son comunes en cierto o sea meterlos como en ciertos contextos adquieren un nuevo sentido y adquieren y eso provoca como esta desestabilización o bamboleo o sí o tensión ¿no? o sea que que sucede ¿no? Hablando de esta tensión bueno digamos que compartes o esa es mi idea ya tú me dirás si yo estoy equivocado o me da la impresión que compartes pues por un lado la la Didi de pinche chica chic que es que ama la moda que ama la música que está haciendo fanzine y donde creo que está esta cercanía un poco con lo que estabas comentando ahorita de Duchamp o estos juegos ¿no? o sea hay mucho juego en pinche chica chic desde el nombre desde todos los temas que tratan y de alguna manera en Los Elegantes o sea es como otra faceta de tu trabajo como autora pero que este espíritu lúdico lo mantienes ¿no? es decir porque que no se vaya a quienes nos están escuchando viendo con la finta de que Los Elegantes es una digamos antología muy académica muy seria ¿no? o sea eso también crea un espacio en el que te dedicaste a jugar con las palabras o sea cada cuento me parece muy lúdico muy divertido o sea donde no te da miedo como irrumpir con ciertos aspectos de la realidad como decías esta intromisión de un celular ¿no? en una época donde no va y algunas otras cosas creo que también además cada uno de los cuentos revela hasta cierto punto la personalidad de la autora y que a mí me parece como un reto porque de alguna manera si bien sabemos de autores que manejan heterónimos no es precisamente el caso pero sí creo que es como ponerte un disfraz ¿no? o sea tú te pusiste un disfraz por así decirlo para escribir cada cuento si es mucha la diferencia entre la Didi escritora a la Didi editora que nos puedes comentar a este respecto y un poco como para ir pensando en quizá en cerrar por si hubiera preguntas qué es lo que podemos decir que puede esperar el lector de las elegantes ay espero acordarme de todas las preguntas ah si no yo te recuerdo no te apures bueno pues sí yo creo que a mí me 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 el digamos el carácter lúdico de la no nada más de la vida sino bueno no nada más la literatura a mí yo soy una persona que ama el juego o sea y lo ejerce de manera muy seria pues o sea pretende ejercer profesionalmente o seriamente un juego en la mayoría de los ámbitos de su vida cuando se puede porque también hay ámbitos en los que pues el juego o pareciera que el juego no podía entrar pero finalmente sí permite una experiencia lúdica al final entonces claro pues no sé a través digo la idea un poco si era también eso que cada una de las autoras tuviera su propia personalidad y que incluso a partir de cómo son o sea el valor de la de la persona como autor o sea que pretendo también en la en la antología al incluir biografías o sea porque bien también pude haberlas omitido digamos que cada uno de los elementos o paratextos que está incluido en la antología pretenden dar un nuevo sentido a cada una de las de los tanto de las autoras como de los de los textos entonces creo que sí pues me interesa siempre jugar o sea yo yo no me importa o sea llevar hasta el último de las consecuencias es el juego y creérmelo como menos como un elemento no sé es que creo que no sé si va más allá del género pero a mí me encanta estar divirtiéndome o sea estar creo que me estoy dando muchas vueltas pero pero sí o sea yo creo que finalmente aquí está en el libro planteo como todas todas esas facetas que soy a la vez o sea como esta investigadora a la hora de ser periodista porque también soy periodista entonces claro el hecho de rescatar o no de rescatar pero sí como de dar a conocer un cierto fenómeno tiene ahí como esa parte mía entonces quería desplegarme como en distintas dianas que de alguna forma pudieran producir un un texto o un un discurso un discurso ficticio que fuera lo suficientemente verosímil y creíble y desestabilizar incluso ya no pero tampoco al nivel de volver verosímil la propia ficción sino de volver inverosímil la realidad ¿sabes? o sea eso es algo que sí también creo que me gusta mucho ¿no? de pensar que y por eso lo que decías del discurso académico ¿no? o sea la prologuista que supuestamente está prologando toda esta generación incluye datos como pues es que vi este texto en la revista caras donde decía que la escritora Valeria Luisel y Margot Lanz como las más las escrituras con más chic ¿no? o sea con más estilo y estaba entre ellas esta ¿no? una de las autoras entonces pues sí o sea pensar que en algún momento porque existe la revista caras existe Valeria Luisel y Margot Lanz y entonces decir bueno ¿por qué no en esta nueva ficción o en esta ficción ellos o sea están en contacto y sin que pase o sea no va a pasar absolutamente nada ¿no? y algunos creerán que sí y algunos creerán que no me decía un amigo que estaba leyendo uno de los cuentos que es donde incluyo el celular que él el hecho de de haber leído en el en el primer texto donde establece que la autora condicionó la publicación de su cuento a modificarlo o actualizarlo a pues ya esta época más reciente decía no si lo publicó o sea decía ella me condicionó a que si no actualizaba con un teléfono celular ahora todo el brete o sea que detona un poco el conflicto del cuento pues entonces no se publicaba cuando en realidad el brete se detonaba con una carta o sea en esa época entonces dice cuando yo leí eso de verdad me voló la cabeza porque nunca pude pensar o sea por más que le di vueltas cuando leí el cuento dije wow no sé o sea me quedé pensando durante horas cómo hubiera sido ese cuento si hubiera sido a partir de una carta y no con un elemento distinto entonces como que todo ese tipo de de varias lecturas me encanta o sea me encanta porque eso provoca como pues sí una diversidad de significados de sentidos o sea que nunca se agota o sea como que siempre está igual si lees a lo mejor el manifiesto porque incluye el libro un manifiesto al principio o lo lees al final el libro o sea como que digamos que la invitación a un lector activo a ser un lector como que esté jugando con el mismo artefacto o sea como en un dispositivo literario pues eso también y eso es un juego al final entonces estoy jugando todo el tiempo o sea entonces ¿qué otra pregunta era? ¿qué espera de las elegantes? Sí más bien si era precisamente esta ¿tú qué le dirías a este lector que a lo mejor todavía ve el libro ¿no? en los anaqueles del fondo de cultura ahora que está la feria en Guadalajara Monterrey Ciudad de México ve esta portada colorida ¿qué puede esperar desde tu punto de vista? o sea ¿qué sí hay? ¿no? ¿qué sí le puedes prometer que va a encontrar? Pues eso ¿no? o sea la posibilidad de asombrar o de cuestionarse cuando la la realidad se vuelve menos verosímil ¿no? o sea porque hay siempre como esta idea de la realidad siempre supera la ficción ¿no? o sea siempre no sé si eres así ¿no? la frase el lugar común de la realidad siempre supera la ficción y a mí me gustaría como invertirlo ¿no? por lo menos en ese libro es cuando empieza a tambalarse la realidad y entonces la ficción supera la realidad o sea se vuelve muchísimo más verosímil la ficción y eso es una muestra o sea el libro es una muestra un poco de cómo la ficción se volvió más real más verdadera que la propia realidad ¿no? entonces encontrar ahí ese que se pueden sumergir en ese asombro que genera la literatura digamos de una sorpresa que nuevamente asombra ¿no? o sea es difícil para un autor como hablar porque pues es como es una pena decir pues es que mi libro es asombroso no, no pero en realidad o sea lo que sí creo es que que jugué tanto o sea jugué tanto y me divertí tanto con este libro que espero por lo menos y se esperaría por lo menos que alguna alguno de los lectores o lectoras que se adentren en sus páginas también encuentren y algo ¿no? más allá de o de pensar o de repensar como los límites ¿sabes? o sea a mí la forma me llamó mucho la atención el poner en tensión como todos los como el género como las formas como el límite y entonces cuando ya podamos se puedan sumergir en algo así pues entonces le entrarán a las elegantes y estará muy bueno no sé bueno yo yo quiero aprovechar también el espacio para para invitar a estos próximos lectores o a los que ya leyeron tu libro porque vamos a tener una una sesión lectora contigo dentro de una semana el jueves 30 a las 8 y media de la noche de manera virtual los invito a que se metan a las redes de Paraíso Perdido que es en todos los casos Instagram Facebook Twitter E Paraíso Perdido y van a encontrar por ahí un promo con la foto de Didi de la portada del libro donde los invitamos a que participen en esta sesión donde bueno pues habría una charla con Didi más o menos como la que estamos teniendo pero donde los lectores podrán hacerle todas las preguntas dudas propuestas en torno a las elegantes que a lo mejor aquí como es un diálogo más de dos a dos este o de uno a uno es más difícil ¿no? entonces bueno aprovecho para para invitarlos dentro de una semana además es una actividad que forma parte de lo que hacemos en la editorial no tiene costo solamente tienen que mandar un correo o inscribirse por ahí en el link que van a encontrar ¿no? Luis no sé cómo andemos de tiempo si tú quieras comentar algo más vamos ya en el espacio de las preguntas Toño pero como yo estoy desligado del justamente del Facebook o de los comentarios que se puedan hacer en en YouTube le pediría a Avi que si tiene alguna pregunta nos la comente por el chat o directamente en el micrófono pero yo aprovecharía para hacerte la pregunta en un revire de lo que le dijiste a Didi un autor un editor como tú que nos trajo si no la primera ves una de las primeras traducciones y publicaciones en México de Charles Simich por decir algo y este tipo de riesgos que asumes ¿cuál fue la apuesta que viste en esta potencialidad para publicar un libro como Las Elegantes en Paradiso Perdido? Ya a mí bueno creo que comparto un poco este gusto de Didi por precisamente estos juegos como metaliterarios ¿no? lo que también ahora a veces le llaman como el spin-off de la gran obra ¿no? y que luego toma elementos de algún personaje secundario y crea también su propia historia ¿no? su propia versión entonces la simplemente la idea de pensar que un grupo de escritoras existió y que no quedó como un documento o no trascendió ya sea por esas cuestiones del terremoto o sea no sé este aspecto lúdico a mí me encanta ¿no? me gusta mucho por supuesto también aprecio otro tipo de narrativa más formal pero creo que lo que me encanta o lo que trato de que existe en el catálogo de Paraíso Perdido es arriesgarnos ¿no? o sea ir un poquito más allá de lo convencional a veces se logra más que o con mejores resultados pero siempre hay como una apuesta por esto entonces en el caso de Las Elegantes la posibilidad de dejar esta duda como de si es una antología todo es ficción si existieron o no o sea me encanta ¿no? en algún momento cuando estábamos planeando como las presentaciones dije deberíamos hacer una página en Wikipedia falsa este y seguir con el juego ¿no? digo no se ha hecho porque requiere tiempo pero y luego los editores siempre andamos este corriendo bien mil cosas pero creo que eso es lo que a mí me gustó mucho de Las Elegantes la apuesta por el juego la apuesta por ir un poco más allá y pues guiños básicamente guiños a la literatura y a los lectores básicamente pues mira yo te cuento que cuando les cuento a Didi también por supuesto a los que nos están viendo y escuchando cuando estábamos en la escuela de escritores de Literalia uno de los ejercicios que nos ponía Patricia Medina era justo esto publicar en la columna del búho de el suplemento en el que estaba Patricia como colaboradora con René Avilés Favila un cuento o un poema con el nombre de alguien más ¿no? para justamente provocar que los lectores buscaran un ejercicio bastante borgiano y era muy divertido lo vi ahora en tu cara cómo te emociona este tipo de de enlaces de lo fantástico de lo ficticio con la parte real y siempre en el mundo de la literatura yo te felicito como editor felicito a Didi como autora y pues agradezco nuevamente a quienes hacen posible esta novena feria del libro independiente y no olviden seguirnos en redes sociales visitar las redes presenciales adquirir los libros esto es muy importante que aquí se presentan y que forman parte de la tienda en línea del fondo de cultura económica esfuerzos multiplicados para mantener vigente nuestro libro nuestro lema y el libro va para todos muchas gracias buenas tardes gracias